Después de casi 20 años, un momento memorable se vivirá en Al Rojo Vivo. María Celeste y Mirka de Llanos se reencuentran para conducir el especial Coronavirus, Estado de Emergencia. Esta tarde, 3200 por Telemundo. Ahora casi una de cada tres nuevas víctimas está en Italia. Por eso los médicos y enfermos italianos están dando consejos para evitar...